La rutina de sus días en la etapa estival no incluía semejante dinámica, pero este domingo decidieron un amanecer diferente. No habría playa ni paseos en familia. Bastaba con unas botas viejas, quizás guantes y protección contra el sol. Así lo hicieron miles de cubanos para sumarse a las jornadas productivas en saludo a las gloriosas fechas de julio. Fue más que un homenaje a quienes se consagraron a la causa redentora de 1953. Fue también el compromiso de quienes hoy son continuidad. Estamos aquí con la principal autoridad de la provincia y del municipio. Abogando a la producción de alimentos del país, que es lo más importante en este momento. Estamos esperando una fecha súper importante para todos los cubanos y yo creo que no hay nada mejor que celebrar esta fecha haciendo lo que realmente nos está pidiendo la dirección del país. Tratando de que el cubano vea, el cubano de a pie vea que se trabaja y que se trabaja duro por tratar de salir adelante. Y la participación de las mujeres es esencial. La férmina está presente en todos los sectores, en todos los momentos. ¿Habías sembrado bonitos antes? No, pero bueno, aquí estoy. Esta es una vianda que es de las que más te produce en un tiempo más corto. A los cuatro o cinco meses, el cubano puede dar entre 20 toneladas por hectárea. Criterios y hechos multiplicados a lo largo y ancho de una isla que vio a sus mejores hijos, como en el Moncada, tomar hoy la historia por asalto. Cienfuegueros que juntaron sus manos para que la tierra pueda rendir más y mejor. Que respondieron al llamado de producir alimentos como estrategia de salvación. Desde Cienfuegos, Eviecer Tamayo Zamora, Canal Cubano de Noticias.